Cuando te dicen el queso Gordo, háblale al queso ¡Queso! No oye ¡Queso! ¿Por qué me dicen queso? Pues nomás te hicimos, por no tirar la leche Cuando te la aplican Cuando cocinas con tu mamá En inglés es con la master La master en repostería Tu papá en las vacaciones Coman bien hija Porque ahorita estamos comiendo maricos Coman bien, no dejen nada Porque en la semana van a comer puro huevo Y sabrita Porque yo también estoy gastando la lanita de la semana Y maruchas Y son para maruchas van a comer Así que aprovechen El sombrero de mi papá Imagínate vivir en Alemania Y perderte de esto Cuando tus papás Se están bañando Cuando le das un regalo a tu mamá ¿No lo quieres? ¿Por qué no lo quieres más? Porque no Es Jesús ¿Y qué tiene? Pues quiere a los perros Ese que te vieron El que compraste se lo dio Cuando necesitas el acta de nacimiento Las acrobacias de mi jefecita ¿Cuándo vas a comer con tu papá? Nosotros apenas bajándonos del carro Y mi señor padre ya pidiendo Cuando aprovechas el todo incluido Mi papá se tomó muy en serio El todo incluido del viaje a Cancún Metió todo a su maleta Y los documentó para el vuelo La mamá alterada Cuando se altera el abuelo Cuando no te sale Cuando troleas a tu mamá ¿Quién está hablando con una pe... Tú Yo ¿Cómo hay que p... Trucazos de mi abuelito Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando le cantas a tu mamá Cantándole mi bebito Fiu-fiu a mi mamá Este sistema Mi caramelo de chocolate Empapáme así Como un piano no de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlchame Es que tú eres mi reina Que linda Que linda Eres tú Eres mi bebé Mi bebita Fiu-fiu Mi amor Muy lindo Todas sus dedicatorias Hermosas Divinas Yo qué te puedo decir Te amo hijo Pero usted no me va a la fiesta Cuando te llevas con tu suegra ¿Y cómo es tu novio con tu mamá? El papá Mario Bros Cuando no encuentras tus audífonos Oye pa ¿Has visto mis Airpods? Qué chingados es eso Mis audífonos Es que los dejé aquí Pero no los encuentro Ah, no, no lo sé El otro día vi unos Pero estaban rotos No tenían el cable Y los tiré No andes coleccionando basura ¿Dónde está tu mamá? ¿No sabes? ¿Cómo? ¡Mamé jefe! Cuando eres el consentido ¿Quién es el yerno Que siempre soñó? Tú Tu mamá grabando Le pedí a mi mamá Que me grabara en video Pero Ay, no mami Ay No puedo No puedo No puedo No puedo Ven por mí Cuando le hablas a Alexa Alexa Quiero uno de los cadetes de Linares Reproduciendo de forma real Canciones de los cadetes de Linares En Amazon Music Está muy grave la mamá Magali Rocío Madura ya tienes hijos Yo Mis abuelitos en el beige Sisi pone tu canción Uno, dos, 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 tres, cuatro Cuando no quieres a tu yerno Mi papá que ni venga a hablar conmigo porque no lo voy a recibir Años después Cuando le das una sorpresa a tu papá Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video